Hoy te voy a hablar de un verbo que se comporta de forma rara entre italiano y español. O mejor, mira, existe en español pero no existe en italiano. Y hay muchos casos donde un hispanohablante trata de utilizarlo, devolverlo al italiano, pero no le da. Le da una pena porque utiliza un verbo que no existe. Te voy a explicar cuál es. Se trata del verbo desayunar. Desayunar. Bueno, desayunar, el italiano también desayuna, está claro. Le gusta café, cappuccino y cornetto, esto siempre es una regla, es un must, se diría, en inglés. Bueno, y qué hacer? Para nosotros es hacer colación. Nosotros utilizamos esta perifrasía, el verbo hacer, colación y desayuno. Existe el verbo colaciónar? No. No te inventes de decir colaciónar. Voy a colaciónar. Colaciónamos? Nada. Esto no existe. Esto es un invento de de quien viene del idioma español. Existe hacer colación. Nada más. No buscas porque no hay otro. Existe con el almuerzo. En español nosotros tenemos almorzar y en italiano tenemos cenar. En italiano tenemos cenar. Y con el desayuno que no tenemos que hacer. Este error. De decir, quiero colaciónar con ti. Si lo dices a una mujer, esta mujer no sale contigo, porque no sabe que quieras hacer con ella. Así, hacer colación. Recuerdencelo, anotcelo. ¿Qué le pido? Nada. Simplemente, simplemente como siempre, activar la campanita, suscribirse a nuestro canal. Te voy a dar también otro video de otro verbo que quizá te va a interesar más, el verbo enamorar. Nada, suscríbete, te espero. Hasta la próxima. Ciao.